La creación de la bandera argentina es la expresión de la naciente identidad nacional argentina. La bandera simboliza las legales de libertad e independencia, y la diferencia de las demás naciones de la Tierra. Manuel de Granón creó la bandera celeste y blanca basándose en la calapera nacional aprobada por el triunvirato el 18 de febrero de 1812, que era en la misma vida propuesta del gobierno. Esa bandera celeste y blanca no era como las de hoy. Tenía dos franjas blancas y una subida en el medio. Fue izado por primera vez el 27 de febrero de 1812, en Rosario, a orilla de un río Panamá. Ese mismo día Belgrano hizo jurar la bandera a sus soldados. Belgrano envió una carta al gobierno para comunicarle de este hecho. El mismo responde el 3 de marzo ordenándole que ocultara la bandera. Pero Belgrano ya estaba lejos de Rosario y no se enteró. Aquel 27 de febrero, el mismo día que se enalvoló por primera vez la bandera blanca celeste, Belgrano recibió del triunvirato la orden de hacerse cargo del ejército del norte. Fue por eso que cuando llegó la respuesta del gobierno ya era muy tarde. En esa carta no solo se le ordenó a ocultar la bandera, también que en su lugar se enarbolara la que hasta ese momento se venía usando. Esta orden obedecía a preocupaciones del gobierno relacionadas con la política exterior. Como Belgrano no supo del rechazo del gobierno a la nueva bandera, el 25 de mayo de ese mismo año volvió en Arbolaga. El ejército del norte se dirigía a Humahuaca y en San Salvador de Jujuy colocaron la bandera en los balcones del ayuntamiento, en lugar de la bandera real que comúnmente se utilizaba en las festividades públicas de aquella época. En ese lugar fue bendecida por primera vez la bandera argentina diseñada por Belgrano. El 27 de julio el triunvirato volvió a ordenar a Belgrano que guardara la bandera celeste y blanca y la recrimina su desobediencia. El 18 de julio Manuel Belgrano dijo a sus soldados que guardaría la diseña para el día de la gran victoria. El 23 de agosto de 1812 la bandera se hizo en Buenos Aires por primera vez. Fue recién el 20 de junio de 1816 cuando el Congreso de Tucumán reconoció oficialmente a la bandera celeste y blanca, gracias al decreto presentado por el diputado José Manuel Cerrón y aprobado por el Congreso. Por último, el 25 de febrero de 1818, el Congreso de Tucumán ya en Buenos Aires aprobó como bandera de guerra la blanca y celeste con el emblema Icaico del Sol y el Vicente. El 8 de junio de 1928, el Congreso de la Nación por ley nacional, número 12.361, estableció el 20 de junio aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, ocurrido en 1820, como día de la bandera y declarado a este día mediado nacional. La bandera nacional argentina está compuesta por tres blancas horizontales de igual tamaño, la superior y la inferior de color azul celeste y la central blanca. En el centro, un sol amarillo oro, las medidas de la bandera oficial son un metro por cuarenta de largo por 90 centímetros de alto. El sol será figurado de la moneda de oro, de ocho escudos y de la de plata de ocho reales, que se encuentra grabado en la primera moneda argentina, por ley de la Soberana Asamblea del 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas. El color del sol será amarillo. Todavía no hay certeza respecto de cómo era exactamente la disposición de los colores en la bandera de Belgrano, cuál era el color dominante y cuántas franjas tenía. La mejor pista era el propio Belgrano, en una carta de un pirata, donde dice que copió los colores de la carapella, y estos eran celeste y blanco. Es decir, el blanco era el dominante. Según la tradición, el color dominante es el que está del lado del margen. En el caso de la bandera, la blanca horizontal. Y la parte superior, en la barcelana. Lo que aparece como claro es que el país de San Rosario tenía una blanca y otra celeste. Manuel Belgrano fue el creador de la bandera argentina. Además, fue sin duda visionario e intérprete de la voluntad popular y colectiva. En el difícil camino hacia la independencia de nuestra nación, los patriotas lucharon y murieron por defender los ideales de la bandera argentina que representa. La bandera es uno de nuestros símbolos patrios, junto a la escarapela, el limba y el esposo. El creador de la bandera, Manuel Belgrano, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Se capacitó en Europa en la época de la Revolución Francesa. Allí, pudo tomar contacto con las ideas de Voltaire, Monspecu y Adam Smith. En 1794, regresó a Buenos Aires, con el título de abogado y con el nombramiento de primer secretario del consulado, otorgado por el rey Carlos IV. Fue uno de los más notables economistas argentinos, propulsor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. Además, tuvo un papel muy destacado, como generar el mando de la esfuerza, en la lucha por la independencia. Manuel Belgrano, junto a su primo, Juan José Castelli y Mariano Moreno, integraron los cuadros más lucidos del movimiento revolucionario de mayo. Monumento a la bandera. Se encuentra en Rosario, donde Belgrano hizo la bandera por primera vez. Las obras comenzaron en 1943 y recién concluyeron 14 años después. El 20 de junio de 1957, se inauguró oficialmente en un acto presidido por el entonces presidente Pedro Alamuru. El monumento está constituido por tres partes bien definidas. Cada una con un significado especial que recuerda diferentes etapas de la historia. La proa, con su torre de 70 metros, rememora la gesta de mayo de 1810. En su base se encuentra la cripta de Manuel Belgrano. El patio cívico, con su escalinata, busca hacer revivir el esfuerzo realizado por los patriotas para organizar el Estado, batallas, acuerdos, pactos. El propileo triunfar de la patria simboliza la nación, jurídicamente organizada a partir de la sanción de la Constitución de 1853. Entre sus columnas, encierra la llama agotiva, fuego sagrado a la argentinidad, que arde permanentemente como homenaje a quienes dieron su vida por la patria. Completando este conjunto arquitectónico, hay una serie de esculturas y bajo relevo que representan distintos valores históricos, éticos, telúricos y geográficos.